Sí, mi suegra desapareció el domingo entre las 16, 30 y 17 del barrio Mariano Moreno, en la calle Torren. Ella estaba con mi suegro, se extrajeron, no sé, 10 minutos y ella salió a la calle. No la volvimos a ver, no sabemos nada de ella. Por las pistas que teníamos en ese momento de los vecinos, es como que ella cruzó la ruta para estos lados. Y ayer se encontraron con un albañil que dice que anda una señora con las características muy parecidas a las de ella, con una bolsita blanca pidiendo dónde buscar ciruela. Así que la vieron el lunes a las 13 horas y ayer a las 19, que son los horarios que nosotros creemos que ella sale a buscar comida o no le gusta estar al sol, así que también eso hace que ella salga. Ahora la policía puso a disposición a todos los cadetes, hay muchos efectivos caminando en moto y rastrillando la parte de adentro de las chacras que no la habíamos hecho porque es con propiedad privada, así que estábamos pidiendo autorización y bueno, y estamos caminando la chacra para ver si ella está en algún lugar así que haya hecho un refugio o algo, así que bueno, la estamos buscando, eran las únicas pistas que teníamos, así que bueno, estamos... Tu suena tiene Alzheimer, ¿pero responde a su nombre? Ella se llama Dorina Muñoz, pero responde al nombre de Doris. Vos la llamás Doris y ella te va a... o sea, va a responderte. Lo que no va a poder es entrar en una conversación con vos, ¿me entendés? Es por eso que nosotros pedimos que la persona que la vea, quien sea, que la acerque ellos mismos a una comisaría, acá en la escuela de cadete, la policía lo ha difundido por todos lados, hay carteles por todos lados, con los números de teléfonos nuestros, la comisaría, así que si nos quieren llamar, mi número es 299-4843-212 y el de mi marido es 155-87-8971, Hugo se llama. ¿Cómo estaba vestida al momento de esa pareja? Ella andaba con una remera, un tipo remerón, manga tres cuartos, con vivos verdes y violetas, un pantalón tipo jogging azul y unas hojotas cross, tipo cross, un color rosada. ¿Tiene dificultades para caminar? ¿Qué otra característica nos puede dar? Ella tiene una dificultad, ella se mueve, ella camina por su propio medio, pero al tener una prótesis en la cadera, ella camina como reingueando, pero después está perfecta de salud, ella tiene el pelo clarito, así tipo rojo, carré, ella es muy blanca de cara y le molesta mucho estar al sol, por eso nosotros deducimos que debe salir en los horarios que baja el sol, por eso estamos acá recorriendo esto, a ver si la podemos encontrar, hace muchos días que desapareció y no teníamos ninguna pista de ella, nada, es como que nadie la había visto, así que bueno, esto a nosotros nos da esperanza para seguir, porque llegar a la noche es feo. ¡Gracias!